Escrito por Eduardo y Alberto. Yo soy Eduardo y Alberto, buenas leyes, no te vayas que está quedando muy bien. Y Alberto es mi hermano gemelo. Hemos escrito este libro, muy bien, quédate. Hemos escrito este libro para recaudar dinero para los dos santuarios. Hasta ahora hemos recaudado aproximadamente 1.300 euros en menos de dos semanas. Y es una gran noticia porque está funcionando, eso quiere decir que lo estáis comprando. Me gustaría que lo siguierais comprando, comprándolo no solo te llevas una historia, a la le encanta. Maravillosa, sino que además ayudas a los dos santuarios y te preguntarás, ¿pero y estos dos? ¿Por qué han escrito un libro de fantasía épica de templarios y brujas? ¿Tú te lo preguntas? Ya se lo he leído, ya le encanta. De templarios y brujas y no de sus vivencias en el santuario o con los animales y tal. Pues mira, es por un sencillo motivo. Porque desde pequeños, Alberto y yo tuvimos el sueño de escribir nuestra propia historia, fantasía. Desde que teníamos seis años nos empezó a fascinar la magia. Y los animales también. Pero la magia y teníamos ese proyecto conjunto. Y lo fuimos posponiendo con los años, con los años. Y al final, cuando ya vino el momento de los santuarios, pues tuvimos que separarnos. Él y yo siempre habíamos estado juntos. Y tuvimos que separarnos. Ven aquí, nos acercamos un poquito. Tuvimos que separarnos. Y entonces el tiempo pasó y bueno, nos queríamos mucho. Y somos, hemos sido siempre uña y carne. Somos muy idénticos. Ya no sé si habéis seguido las publicaciones. Y entonces, pues la verdad es que nos sentíamos... Va pesando, ¿no? Porque es que ya os digo que toda la vida la pasamos juntos pegados el uno al otro. Lo hacíamos todos juntos y todo. Entonces, nada. Decidimos retomar el sueño de la infancia para sentirnos un poco más juntos, más conectados. Me quedé con él que es muy bonito. Así seguro que compráis más porque también le ayudáis a él cuando compráis. Cuando compráis el libro, ayudéis a los santuarios y a mi hermano y a mí. Porque, bueno, nos estamos sintiendo más unidos que todos estos años. Y está siendo muy bonito para todos. Una experiencia súper bonita. Y escucharos y leeros sobre todo las opiniones del libro y todo. Está siendo un movidón impresionante. O sea, súper guay. Y nada, pues estamos súper agradecidos y agradecidas. Estamos trabajando en el libro 2. Queremos tenerlo antes de... Pues para la campaña Navidad. Si todo va bien. Y es una gran forma de recaudar. A nosotros nos ayuda mucho. Nos hace ser más felices. Y a los animales también. Templarios y Brujas. Va sobre... Bueno, ya os podéis imaginar sobre lo que va. Es una saga. Así no me concentro, muchacho. Es una saga. Entonces, primero va esta de Templarios y Brujas. Desde la perspectiva de Templarios, digamos. Y luego empezaremos otra que será... Bueno, no os lo adelanto, pero será desde la perspectiva de las brujas. Y creo que os va a gustar. O el estilo es muy chulo. El feedback que estamos teniendo es muy positivo. Es muy fácil de leer. Es para todos los públicos, digamos. Es que a mí me encanta. A Isis es uno de mis habitantes a los que más quiero. Y es de los que más años lleva. Y cuando me tengo cerca siempre me despisto mirándome. Bueno, pues eso. Comprad el libro. Nos ayudáis. Nos ayudáis a mi hermano y a mí. Ayudáis a los dos santuarios. Y os vais a llevar una historia que os va a encantar. Lo prometo. Os va a encantar porque es una pasada. No es porque lo hayamos escrito nosotros. Pero bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Os va a encantar. Y comprándolo nos ayudas. Templarios y brujas en templariosybrujas.com Y si no, abajo. Os pongo el link. Os ponemos el link. Y salto al Camino de Estrellas. Que es la página de Instagram que tenemos. Y desde ahí lo podéis comprar. Comprarlo. Nos gustará comprarlo para arreglarlo. Comprarlo para lo que sea. Comprarlo. Porque de cada libro, más o menos 5 euros van para los dos santuarios. El resto, pues, los costes de impresión y todo. Que te cobra Amazon. Es autopulgado, así que todo el dinero va directamente para los santuarios. Muchas gracias.